Yo soy Diango, yo soy Estrella Torres ¿Por qué después de hacernos el amor? Me dejas una extraña sensación Te beso y tú finges dormir Normalmente te rendías sobre mí Antes tú te desnudabas frente a mí Ahora te cuidas y te encierras al vestir Que es solo mío, solo mío Que es solo mío Si supieras lo que pido Me provoca abrazarte como antes Y amarte como nunca Y sentir que aún eres mía Prefiero callar y no decirte que Que volví a ver al hombre que tanto amé Porque tengo que aparecer en otra vez Si contigo yo había conseguido la paz al fin Te es solo mío, solo mío Te es solo mío Si supieras lo que pido Me provoca que me abraces como antes Y que me ames como nunca Y que me ames como nunca Porque quiero ser solo tuyo Te es solo mío, solo mío, solo mío, mío, mío Me provoca abrazarte como antes Amame como nunca Lo has hecho en tu vida Te es solo mío, solo mío Te es solo mío Te es solo mío Te es solo mío, solo mío, pero Entre medio Te es solo mío, solo mío, cómo Te es solo mío, pues Es solo mío, todo mío, dos ¡Muy bien!